Hoy tenemos sopa agria. Me da asco. ¿Deberían los youtubers, modders, influencers participar en las votaciones de criaturas de ARK Survivor Revolt? De eso trata el video de hoy, así que, superviviente, vamos con el video. Bienvenidos a la sopa de Rockwell, superviviente. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre lo que se está tratando con esto de las criaturas. Hoy vamos a estar hablando sobre las votaciones y sobre la influencia que podrían tener gente con mucho público, con muchos seguidores a sus espaldas y el impacto que podría tener en las votaciones de estas criaturas de ARK Survivor Revolt. Pero para saber qué está pasando, vamos a ponernos un poquito en contexto y vamos a hablar sobre las criaturas que están siendo votadas en este momento, cuáles son las 10 criaturas que están hoy por hoy para votar, cuáles son las más populares y quiénes tienen detrás algún youtuber o influencer. Así que vamos a ponerte en contexto rapidito, no te voy a estar diciendo todo, todo, todo sobre cada criatura, pero vamos a hacer un resumen más o menos para que tengas en cuenta de qué estamos hablando. Y tenemos Arrasana, que es este cocodrilo gigante, si te gusta lo puedes votar. Tenemos Asinonix, este guepardo gigante. Pantera Atrox, un león de las cavernas, este es hecho por una influencer. Astegopteryx, parecido a un Quetzal o un Tropegnathus, vaya a saber por qué tenemos esta criatura aquí. Rininata, creo que es así, insecto gigantesco, capaz de levantar a dinos grandes. A Miotragus, una cabra que puede localizar recursos. Esta también está patrocinada por alguien de la comunidad. Giant Bison, o sea, el bisonte gigante, que también está auspiciado, o vamos a decir así, está impulsado por Modar, que es Necatus. Notosaurus, una lagartija fertilizante de huevos salvajes, esa es la propuesta de esta lagartija, que es la que me gusta a mí, debo ser sincero. También tenemos a Gorgonopsid, el perro del infierno que rastrea dinos. Este también creo que tiene una persona que hace mods o criaturas detrás. Y el Antarctotrectus Valley, que es el escarabajo gigante. Y vamos con el debate que nos está comprometiendo, supervivientes. Es correcto que youtubers, modders, influencers, gente que tiene mucha comunidad detrás, proponga criaturas. Esto hace que opaque a la gente que hace su dossier, que simplemente ama el juego, es jugador de ARK, no tiene ninguna forma de influir sobre la comunidad. Y hace su criatura, y hace su dossier, y pasa mucho trabajo, y no es visto porque es opacado por estas votaciones y por esta gente. No lo sé si es justo o no lo es justo. Sí creo que todos tenemos derecho a proponer una criatura. Porque aunque seamos youtubers, o influencers, o tengamos poca gente detrás, o mucha gente detrás, tenemos derecho a poder participar y, bueno, sacarnos las ganas de ver una de nuestras criaturas en el juego. A todos nos gustaría eso, es correcto. Pero también es correcto que al hacer esto tenemos una ventaja, porque ya contamos con votos detrás nuestro. Porque nuestra comunidad nos va a seguir y nos va a brindar sus votos. Eso también es cierto. Entonces yo, como solución, creo que se podría hacer categorías. Es decir, una competencia entre streamers, modders, influencers. Es decir, que solamente creadores de contenido hagan una criatura y sea votada por la comunidad. Y luego otro, donde ningún streamer, influencer, o gente que tenga muchos seguidores detrás, pueda proponer una criatura, apoyarla. Es decir, que solo sea para gente que juega a ARK y no tenga ningún tipo de plataforma o contenido, etc. Creo que eso podría ser una solución. No lo sé, tú lo puedes dejar en la caja de los comentarios. Pero esto es lo que está pasando al día de hoy. Tenemos esta votación abierta y está generando este debate. Yo simplemente creo que eso podría ser una buena solución. Y luego hablando sobre las criaturas, es verdad, porque sí hay gente que está muy molesta. Porque, por ejemplo, el león este de las praderas simplemente pusieron una foto ahí. La pantera, simplemente pusieron una foto y mucha gente por seguir a esta youtuber en particular. Simplemente como era una criatura que ella propuso, sin trabajo, sin hacer un dossier, etc. Bueno, fueron en balón y la gente votó y está aquí en la votación. Eso puede resultar molesto para alguien que no tiene nadie detrás y se ha tomado mucho trabajo, ha hecho su dossier, le ha pasado horas en la producción, en dibujando, etc. Y no puede tener, claro, la visibilidad que podría alcanzar alguien con muchas personas detrás. Y es totalmente entendible y por eso creo que deberían existir dos categorías. Hacer una votación para gente que tiene canal, que tiene seguidores, que es mod, etc. Que está ya con una comunidad detrás. Y luego hacer votaciones donde se elija una criatura donde simplemente gente que disfruta el juego, que no tiene nada que ver con el stream, ni con el modern, ni con nada. Simplemente que disfruta el juego, también pueda poner su criatura y que todo el mundo lo vote. Y que no pueda ser tampoco impulsada por algún creador de contenido o, bueno, ya saben a lo que me estoy refiriendo. Así que creo que esa podría ser una solución. Y es verdad que, bueno, ha sido un poquito tocada esta votación. Hay gente que, bueno, que utiliza seguidores para poder estar aquí. No estoy de acuerdo con eso. Si estoy de acuerdo con que participen, pero por eso creo que es contar con mucha ventaja con gente que no tiene seguidores detrás. Y creo que eso hace que no sea tan justo esto de las votaciones. Sobre las criaturas quiero decir que, bueno, el que me gusta más a mí es el Notasaurus. Que es esta lagartija que es capaz de fertilizar huevos salvajes. Creo que es una cosa muy importante. Y algo que yo leía del creador porque decía que esto está muy tocho, que esto está muy currado, que esto va a romper el juego. Pero tiene una propiedad muy interesante que a medida que el nivel del huevo encontrado sea más alto o el animal sea más grande, el level, el porcentaje de poder fertilizar el huevo baja. Es decir que si consigues un huevo de dodo, puedes tener un 98% de probabilidad de fertilizarlo si es salvaje. Pero si consigues un huevo de Rex nivel 100 y pico, es probable que tengas un 10, un 20% de probabilidades de fertilizarlo. Y eso es interesante porque de esa manera tendrías algo muy divertido que es ver si lo puedes fertilizar o no. Y luego no rompería tanto el juego, pero eso es opinión simplemente mía. Creo que ese es mi favorito, ese es el que voy a votar yo, el Notasaurus. Y después me gustaría también una mención especial voy a hacer para el Antarctotrechus Valley. Atención con el nombre porque la gente se puede confundir. Este es el escarabajo gigante. Le han puesto así los chicos de Wilcar y la gente puede ser que se confunda. Antarctotrechus Valley es el escarabajo gigante. Y luego el que me gusta es el Razana, el cocodrilo gigante. Pero ya tenemos cocodrilos en Ark. Así que bueno, también hay mod sobre estos cocodrilos, no sé. Pero es una linda criatura, al menos la foto mola bastante. Y esto es lo que quería comunicarte el día de hoy. Simplemente esto, tenía que hacer este video sobre las votaciones porque tengo que hablar de esto. Simplemente tenía que comunicarles a ustedes más o menos lo que pienso. Estuviste en la sopa de Rockwell, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Si no estás suscrito al canal porque mucha gente regresa a ver contenido pero no se suscribe. Y es muy importante, si te divertiste con el video, si te entretuviste y querés darme algo a cambio, te pido que te suscribas. Nada más que eso, superviviente. Dale like y como siempre les digo, nos estamos viendo en el próximo video de la sopa de Rockwell. Hasta la vuelta, chau chau.